Que onda banda sean bienvenidos a un video mas del canal bien en esta ocasión hablaremos sobre los raperos tapatíos que tristemente han perdido la vida en los últimos años bien sin mas nada que decir comenzamos con el video que esta pasando en el rap mexicano pero sobre todo que esta pasando con los raperos tapatíos pues ya de unos años atrás se esta haciendo tan común que raperos de la escena mexicana les quiten la vida México sin duda alguna es un pais inseguro pero esta tan mal la sociedad para que la unica opcion sea terminando con la vida de un ser humano bueno a continuacion te dejo una recompilacion de raperos tapatíos que han perdido la vida en los ultimos años en el año del 2018 exactamente en el mes de abril una noticia sacudía al mundo de la música pues en ese tiempo terminaron con la vida del rapero Ramón Conchas Velázquez mas conocido como Mr. Yossi Locote en esos tiempos se manejo la noticia de lo que habia sucedido con el rapero se habia tratado de un ajuste de cuentas con el crimen organizado fue lo que se manejo en ese tiempo en el dia en el que terminaron con la vida de uno de los cantantes de oldest rap mas escuchados de todo México fue encontrado el cuerpo de un hombre en Guadalajara envuelto en una cobija con un mensaje amenazante el hombre fue identificado como el rapero mejor conocido como Mr. Yossi Locote otro de los raperos tapatíos a quienes le arrebataron la vida fue a Francisco Javier Aguayo Méndez mas conocido como Perro Loco rapero integrante de ese entonces conocido como The Poison Kings o simplemente Venenos todo esto ocurrio en el año del 2017 exactamente en el mes de marzo no paso mucho tiempo cuando el mejor amigo de Perro Loco Crash Locote lo acompaño en la vida eterna pues al poco tiempo de la partida de Perro Loco se dio la triste noticia de que casi en las mismas circunstancias habian terminado con la vida de Crash Locote fue algo muy triste en su momento ya que era el único rapero que daba la cara por su barrio y fue alguien que supo ganarse el respeto de muchísima gente la tranquilidad en la colonia Infonavit Estadio en el municipio de Guadalajara se ha visto interrumpida por una agresión a balazos todo sucedió en un parque ubicado a un costado de unos departamentos sobre la calle Monte Everest al cruce con la calle Equidad 5 hombres de entre 20 a 25 años de edad se encontraban en este lugar cuando sujetos armados a bordo de dos camionetas pasaron por el lugar y realizaron varias detonaciones de arma de fuego tras los disparos uno de los hombres murió en el lugar uno de los decesos más tristes, sonados y crueles fue el del rapero Ruff, hermano de Secan esta noticia sacudió a todo México ya que fue una forma muy fea en la cual perdió la vida Ruff ya que todo fue al terminar un partido de fútbol Secan comentó como fue que las balas alcanzaron a su hermano Ruff y que tristemente ahí perdió la vida este hecho conmocionó a todo Jalisco y también a todo México ya que estaba involucrado el hermano de uno de los artistas más influyentes de todo México por ustedes que les gustaba su música él dejó un disco grabado no le dieron chance ni de sacarlo la vida es así de culera estábamos en un partido de fútbol no fue en su barrio no fue en la cancha 98 no fue un balazo en la cabeza no fue un balazo en el techo fue en otro lado en su barrio era intocable en su barrio lo amaban y los le tiraron por la espalda cuando ya nos íbamos cuando nos retirábamos nos tiraron por la espalda el caso más reciente fue el caso del rapero vocal de Aztlán aún es muy fresca la noticia y no se sabe muy bien lo que en realidad pasó con él muchos comentan que los enemigos terminaron con la vida del rapero quien fue uno de los pioneros en poner en alto el nombre de Ciudad Aztlán bueno banda hasta aquí quedó el video de hoy espero les haya gustado si es así por favor dale like comenta comparte y bueno si este es el primer video que miras en este canal te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que seas uno de los primeros en ver el contenido que se publica en este canal bueno de mi parte es todo nos vemos en la próxima saludos y y además te invito a que te invito a que te invito a que te invito a que te invito a un